Un hombre tenía dos hijos y el menor, le pidió su parte en la heredad. A los pocos días con ella se marchó, viviendo perdido mal gastó. Y cuando vino el hambre y solo se encontró, decidió humillarse y regresar. Le diré a mi padre, dijo, cuando yo me quedé, digno de ser tu hijo ya no soy. Al verlo a lo lejos, su padre a él corrió, se echó a su cuello y lo besó. Y mandó a sus siervos que traigan lo mejor, su hijo amado regresó. Y el hijo mayor, su actuar no entendió y en voz de su padre escuchó. Mi hijo estaba muerto y revivido está, estuvo perdido y aquí está. Ay, así me recibe el Señor a mí como un hijo que extravió y a sus brazos volvió. Ay, así te quiere recibir a ti como un hijo que extravió y a sus brazos volvió. Al verte de lejos, su padre correrá, se echará a tu cuello y besará. Mandará a sus siervos que traigan lo mejor, su hijo amado regresó. Y el hijo mayor, su actuar no entendió y en voz de su padre escuchará. Ay, así me recibe el Señor a mí como un hijo que extravió y a sus brazos volvió. Ay, así te quiere recibir a ti como un hijo que extravió y a sus brazos volvió. Ay, así te quiere recibir a ti como un hijo que extravió y a sus brazos volvió. Ay, así te quiere recibir a ti como un hijo que extravió y a sus brazos volvió. Ay, así te quiere recibir a ti como un hijo que extravió y a sus brazos volvió.